Hola que tal amigos, bienvenidos al rincón de la educadora Yayita y Yadi. Esta semana te traigo una serie de recopilación de materiales diversos para que podamos trabajar con nuestros niños y festejar así nuestra semana del niño. Ya que nuestros pequeños, aunque estén en casa, se merecen todo nuestro amor, nuestra atención y nuestro cariño. Recalco que no son de mi autoría, pero aún así las comparto, ya que se me hacen muy divertidas, muy dinámicas y que pueden aplicarse fácilmente con nosotros los niños. Estos materiales son los que puedes encontrar dentro del blog para poder descargar fácilmente y poder aplicarlo con nuestros niños. Vienen desde banner, juegos interactivos, ruletas, también vienen algunas planificaciones directamente fundamentadas con nuestro plano y programas de estudio. Además vienen marcos, fotos, juegos y muchas sorpresas más. A continuación te mostramos algunos ejemplos de los materiales. Multiplicación, ayuda a Monki a resolver los problemas. Marcos para el cuadro de honor. Felicitaciones y tarjetas para dar la bienvenida. Memoramas y adivinanzas interactivas. ¡Cien alumnos dijeron! Pero esto es para alumnos de primaria o secundaria. Gafetes. Adivinanzas. Marcos para fotos y gafetes. Reconocimiento. Juegos interactivos. Y ruletas. Hay muchos juegos más que te divertirán en el día del niño. ¡Descárgalos todos! El link de descarga se encuentra en la caja de descripciones. Este te llevará a mi blog. Suscríbete para que seas el primero en recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Comparte y comenta que te pareció el video y sobre qué tipo de materiales te gustaría ver en este canal. ¡Gracias!